Un llamado a que se le piden responsabilidades a Ada Colau por la inacción de lo que estaba pasando en su ciudad. Ni Guardia Urbana no ha hecho ninguna demanda ni siquiera para apoyar e evitar lo que ha pasado en Barcelona en su ciudad como alcaldesa. No ha hecho absolutamente nada para evitar todo eso. Más bien lo ha utilizado políticamente para llevarse las cosas a su jardín. Con lo cual yo pido unas responsabilidades a esta señora que si bien Quim Torra no puede ser de ninguna manera presidenta de la Generalitat desde hace mucho tiempo, la señora Ada Colau que se dedique a otras cuestiones porque realmente da vergüenza ajena que realmente lo que está ocurriendo en Cataluña esta señora se dedique a hacer política y no haya sacado a la Guardia Urbana a apoyar a la Policía Nacional y a la Mossos de Escuadra. A mí lo siento mucho pero Ada Colau está como escondida pero ella es muy responsable de todo lo que ha pasado, más bien por omisión. Eso lo tenía que decir.